Música Bueno señores, último bloque del programa antes de despedirnos vamos a pasar un poquito más del material que trajimos de la Bienal del Libro de Río de Janeiro Ahí va Bueno, estamos en el Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro un museo maravilloso donde está exponiendo a Adriana Lestido Yo me imagino Adriana que exponer en este lugar tiene una significación, ¿no es cierto? Sí, sí, está buenísimo, es un lugar hermoso Aparte, bueno, es la primera vez que expongo en Río de Janeiro ¿Y en Brasil? En Brasil, sí, en Brasil Sí, sí, una muestra individual es la primera vez Esta muestra que la pudimos ver en Buenos Aires, en Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes estuvo también en Sudáfrica, ¿no es cierto? Sí, y en Madrid también y bueno, y ahora viene del Carafa, en realidad estuvo ahora expuesta en el Carafa En el Museo Carafa Sí Hay obra de toda tu vida, de toda tu trayectoria, los distintos ciclos el de Madres e Hijas, el de las Mujeres Presas, el de Villa Gesell has puesto, has elegido algunas obras un poco de todas tus etapas, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una retrospectiva, pero en realidad lo que yo quise fue resignificar todo mi trabajo como que a esta altura, me parece, necesité, bueno, entender un poco más qué es lo que estuve viendo y la idea fue poder contar una historia con todas las historias Preciosas fotos, y aparte vi que hay muchas frases de escritores Sí, sí En las paredes, ¿las elegiste vos? Sí, sí, sí Sí, las frases son de alguna manera los textos, las citas como el hilo conductor, ¿no? entre las distintas series Sí, sí, bueno, son todos los escritores que amo, acá están acompañando ¿Hasta cuándo está esta muestra en Río de Janeiro? Hasta el 11 de octubre Hasta el 11 de octubre Y si alguno tiene la suerte de venir por acá, ya lo sabe Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro Bueno, eso fue todo por hoy Acuérdese que como siempre nos vemos el sábado que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública Muy buena semana